Hijo, ¿qué estás haciendo con ese mortero número 10? Puta, ¿y no lo vamos a reventar, pues? Pues sí, sí, pote, pero ya habíamos hablado de eso. Ese mortero lo íbamos a ir a poner allá donde el viejo cerote que nos tiró agua caliente al año pasado. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? El Mortero Mix Vol. 1 de Ultra Impacto SV. ¿Estás agarrando señal, carna? ¿Estás agarrando señal, carna? Escuchas a DJ Anthony. Fuentecito en el arroyo. ¡A huevo! ¡Ey, gata puta, la gente está tirando, filmadores! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? El Mortero Mix Vol. 1 de Ultra Impacto SV. Ultra Impacto SV. Encontraron a Don Goyo, fuertecito en el arroyo, amarrado con más agua, rotando de todo el agua. Que lo mataron con celos, fue lo que me dijeron, y ahora andan preguntando quién fue el que lo mató. Yo no estaba en el arroyo, cuando se murió doctor, yo que pregunten y pregunten y averigüen el entroyo. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo cargo yo. Ese muerto no lo cargo yo. Quiero perdón ¡Suscríbete al canal! 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 Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar Escuchas a DJ Antony DJ Jerez El andor de musical DJ Vladimir Hey, hey, hey Me casé con una chica Mucho más joven que yo De carita muy bonita Y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano Jubilado y con billete Yo tengo 90 años Y ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería Y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos Con la pisa del lugar Y puse sobre mi carro La pisa y por mienta Y me fui pa'l otro lado A mi novia vi la puerta Y puse sobre mi carro La pisa y por mienta Y me fui pa'l otro lado A mi novia vi la puerta Bueno, y en el momento Y en el momento que le iba abriendo La puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban En un segundo piso Me gritaban Señor, señor La pisa, la pisa Y yo le respondí DJ Antonio La pisa, la pisa Ahí te ves en cuanto La pisa, la pisa Ahí te ves en cuanto La pisa, la pisa Ahí te ves en cuanto Gracias papá Por tu legado Tu música Y tu rima Inconcurrible Te quiero mucho Te extraño Escuchas las mezclas De Anthony DJ Te estás escuchando Te estás escuchando En un tiro Volumen 1 Sin tu lugar Pa' tu y sin ti Tú te lastiras de mi gachito Y de gachito No tienes na' Tú te lastiras de mi gachito Y de gallito No tienes na' Tú te lastiras de pelionero Y de pelionero No tienes na' Tú te lastiras de mujeriego Y de mujeriego No tienes na' Tú te lastiras de macho men Y de macho men No tienes na' Tú te lastiras de mi hombrecito Y de hombrecito No tienes na' Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas, me estás diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito Un móvil con tu cadera, de las mujeres Tú te las tiras de musiquito, y de musiquito no tienes na Tú te las tiras de talolero, y de talolero no tienes na Tú te las tiras de guitarrista, y de guitarrista no tienes na Tú te las tiras de muy tumbero, y de tumbero no tienes na Tú te las tiras de muy guirista, y de guirista no tienes na Tú te las tiras de muy bajista, y de bajista no tienes na Eres un habladorcito, y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito Y dice Estás escuchando Estás escuchando El Mortero Mix Un peluquero De San Miguel se ganó la lotería Un peluquero Salva tuya Y mandó a parar su casa Como él la quería El peluquero Salva tuya El mandó a parar su casa de los pisos El peluquero Salva tuya Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero Salva tuya Y enseguida comenzó El hombre es un trabajo El hombre es un trabajo Es otra peluquería En el piso de arriba Es otra peluquería En el piso de abajo Y un peluquero bien grandote Y un peluquero bien grandote que decía Se motila Arriba y abajo 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 Se le hace el manichur Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo 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 Estás escuchando Estás escuchando El Mortero Mi Escuchas Calidad de Mezclas Con Arton y Dj La Patro Es una letra de plenica cadera Que su nombre de su pelo lleva la noche entera La cundia Nació de un romance La luna es su madre Su padre es el canto del negro Un playero Que baila su pena En la noche La cundia Se besa en las olas De bella pollera Que amarra en su cinto La nele o en su ceira Con la lucha negra Y aleje La cundia es una hembra Que salió del mar Que tira con espuma Y tapado de coro La cundia es una hembra De rínica cadera No pide el beso pelo Lleva la noche entera Y dice Y dice Y dice Y dice Llegó la fiesta cundia La cundia es una hembra La cundia es una hembra Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbianda ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Y vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Y vamos para amanecer Y es verdad Que vamos a amanecer Escuchas las mezclas De Anthony DJ